Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a un video más de este canal de Convocatorias México. Y una vez más, amigos adultos mayores, si ustedes tienen como primer apellido la primera letra, les vamos a brindar esta información tan importante que deben de conocer. Así es, estos apellidos, más bien estas letras del primer apellido, son las que cobran en esta segunda semana de dispersión de pagos. Así que presten muchísima atención porque vamos a hablar sobre la lista de los beneficiarios que les toca cobrar a partir del 9 de mayo. Es importante estar muy bien enterado de estas noticias para que ustedes no se vayan a confundir o posiblemente se han confundido en algunas otras noticias. Aquí se les vamos a brindar la información a detalle para que puedan llevarse una excelente información y compartirla con más personas. Presten muchísima atención. Tenemos información para todos los derechohabientes que forman parte de algún programa del bienestar. Esta información es referente a los pagos que se están realizando ya hace unos días. Pues les quiero dar a conocer la lista de beneficiarias y beneficiarios que cobrarán en la segunda semana del mes de mayo. Ya lo sabías, o en caso de que no contaras con esta información, no te preocupes, pues para eso estamos en este canal. El día 5 de mayo fue el último día en el que se depositaron los pagos a beneficiarios. Esto según el calendario de pagos para los programas del bienestar, para que la Secretaría del Bienestar dio a conocer días atrás. Pues como ya sabemos, la dispersión de los pagos iniciaron a partir del día 3 de mayo, teniendo solamente 3 días de pago en esta semana. Pero, ¿a qué beneficiarias o beneficiarios les corresponde cobrar en la siguiente semana de mayo? Gracias al calendario de pagos, el cual nos dio a conocer la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el día 1 de mayo, podemos saber de manera segura y oficial las letras de los beneficiarios que cobrarán en ciertos días. Y hay que resaltar que los pagos se están realizando siguiendo un esquema de manera alfabético. Es decir, mediante la primera letra de su apellido paterno, ven el beneficiario. Debe saber algo de mucha importancia, pues según información del calendario de pagos para el mes de mayo, el día lunes de mayo, 8 de mayo, no hay pagos. Ya lo hemos estado reiterando, que no hay pagos el día 8 para los beneficiarios. Entonces se preguntarán, ¿cuál es la razón? La verdad no hay alguna información referente a eso, no se sabe el por qué. Aquí lo importante es que el pago está completamente garantizado. No hay nada claro acerca de este día, pero suponemos que se ha decidido recorrer el día... El día 10 como para el día lunes, ¿verdad? Dándoles posiblemente el día libre o celebrándoles a nuestras queridas madres su fecha tan importante para ustedes. Y pues aprovechen este video para desearles un feliz día de las madres y que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Bueno, continuando con la información sobre este pago, nuevamente reingresan la dispersión el día martes 9 de mayo. Así que a partir del martes, los que cobran son los de la letra G. 10 de mayo, HIJKL. 11 de mayo, letra M. N, Ñ, O, P, Q. Letra... Estas letras pagan el 12. Letra R, 15 de mayo. Letra STU, 16 de mayo. Y W, X, Y, Y, Z, el 17 de mayo. Con esto concluirían los pagos por medio de transferencias electrónicas. ¿Sí? Así que de esta manera, finales este audio video. Espero no haya sido de gran ayuda para ti. De igual manera, en cada video que te comparto, te brindo la información en la descripción del video. Gracias.